bueno amigos bienvenidos a un nuevo episodio ya hace rato que no venía haciendo videos les debía uno pero bueno ahora estamos en la semana de la pelea y no es cualquier pelea no es cualquier pelea en lo absoluto porque nada como les había dicho después de mi pelea anterior estaba con la cabeza de que es la próxima pelea iba a ser por el título lo conseguimos tuvimos 15 semanas de preparación muy intensas cinco semanas entrenando en argentina en invictus y las otras 10 semanas acá en parís en el memory factory y la verdad fue una preparación larga me siento como nunca sinceramente estoy muy ansioso para ver qué es cuál va a ser el resultado final adentro del octágono nunca llegué también a esta instancia en el peso nunca llegué también anímicamente físicamente estoy yo creo que en mejor momento es lo que hablábamos con martín que no nunca nunca me sentía así también debe ser de tantos años de haberlo hecho la experiencia de cada preparación intentar hacerlo mejor 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 y esta oportunidad la pedí tanto la decí tanto que la podemos concretar que la pelea por un cinturón de un evento internacional acá en europa contra francia con todo el público francés en contra que puede haber ganado el mundial que quede esa pica esa rivalidad va a ser algo va a ser algo increíble haciendo un poco introspectivo volviendo hacia atrás para mí esta oportunidad es algo es algo increíble es algo increíble en verdad porque yo estuve por dejar este deporte después de mi salida de UFC yo no quería hacerlo más venía de cuatro derrotas consecutivas todas las derrotas tuve de presión después de perder y ya era para qué estoy haciendo esto ya no le encontraba sentido estar lejos de la familia esforzarme privarme de un montón de cosas para poder hacerlo y que me vaya mal era como que ya está esto ya había sido un ciclo que había terminado para mí eso pensé después de la de la última derrota que tuve en UFC dije no lo quiero hacer más me bajé y lo hablé con él le dije ya está martín no no lo quiero hacer más no no quiero pelear más y ahí fue cuando él me dice no gordo al revés este es un nuevo comienzo para vos vos necesitabas transitar todo esto para hacerte mucho más fuerte y para volver a tener el hambre que tenía como cuando lo empezaste y al principio por ahí no lo entendí mucho porque estaba muy triste y yo no lo quería hacer más pero a medida pasando el tiempo era como que yo no lo quería hacer pero algo adentro mío me decía dale seguí un poco más seguí un poco más que lo vamos a conseguir vas a conseguir lo que siempre quisiste pero no aflojes ahora eran voces que sentía adentro entendés que me decían loco no no desistas ahora no quiebre no desistas no desista que ya va a llegar ya no va a tocar tenés que seguir y fue ahí cuando al poco tiempo llegó me llegó un mensaje de fernan diciéndome que si quería pelear en el ares me dijo que hasta podría construir mi carrera de vuelta para volver a ufc y yo dije que sí ahí encontré encontré mi segunda oportunidad fue duro estar acá en francia porque porque salí totalmente de mi zona de confort o sea yo venía aprendiendo a hablar en inglés en cada inglés astilla acá aprendí un poco más y acá todo el mundo encima te hablan francés después en brasil yo estaba muy cómodo porque tenía mi departamento tenía mis carritas tenía el auto tenía la moto tenía todo lo que quería y yo sentía que ese confort no me estaba haciendo bien opté por moverme y me vine para acá a vivir en una casa en una habitación con 10 tipos más tomarme tren todos los días pasar frío esperando el bondi son un montón de cosas más que te alimentan un fuego y un hambre y decir lo voy a conseguir todo de vuelta porque no tengo nada no tengo nada que perder y tengo todo para ganar entonces voy a ir por lo que quiero porque tanto deseo y por tanto me esfuerzo todos los días para obtener y fue también parte gracias a él que yo se lo digo todos los días y se lo voy a saber todos los días yo si uno hubiese sido por vos yo esto lo hubiese dejado y ahora estamos a una semana de escribir el capítulo más importante de mi carrera porque es una pelea por un título y que se me van a abrir puertas para cosas mucho más grandes para volver a donde de donde salí y nada estoy viviendo estoy disfrutando mucho esta semana le decía él hace mucho que no disfruto tanto una semana en la pelea no tengo ansiedad en lo más mínimo por la magnitud del evento no tengo no tengo sentimientos ningún sentimiento negativo es más es toda confianza que yo tengo en mí y en el trabajo que venimos haciendo ya con él desde hace un montón bueno esta parte te encargas ahora no laburaba ya me cansé ya me hice el almotivo ya mi parte ya está si preparación larga dura pero creo que acorde con el objetivo de buscar un título de el evento más grande de europa hoy por hoy con la visualización a nivel mundial un evento súper promocionado es eso de poder disfrutarlo no pero para eso hace falta la experiencia en las buenas cuando entramos a ufc cuando eran victorias y victorias importantes que es muy difícil que alguien esté mal pero conocer la otra cara también del sacrificio la derrota poder apostar de nuevo a uno mismo la resiliencia como camino al éxito a veces no es el talento a veces no es el apoyo es sólo la voluntad de hacerlo una y otra vez hasta que salga como uno quiere este es un caso de éxito ya volver y disputar el título que querías porque nadie lo había prometido que salir a buscarlo la reconstrucción de todo el deportista en toda su esencia creo que se refleja todo en esta pelea esta vez era apostar a la confianza en el deportista y hacer lo mejor que antes y con un extra que es súper importante para la cabeza que es además poder disfrutar el proceso algo que antes estaba consiguiendo así que creo que esta es la mejor versión para llegar al objetivo como mierda hago para dar el peso mañana bueno yo estoy rezando desde ayer son tres padres nuestros a la mañana prendí una vela y llamé un mano chanta pero bueno un montón de veces nos preguntan por el tema del corte de peso porque quizá hay otros deportes que no son de peso específico como éste la gente no está acostumbrada a que un tipo de pc 84 y mañana a las 8 de la mañana pc 77 resulta raro mandan un montón de mensajes a pepi con diciéndole buena suerte pero todos los que preguntan cuánto pesas ahí se pinchan cómo vas a hacer como una preocupación una duda enorme pero en realidad queríamos aprovechar el vídeo para eso sepan que hay un protocolo de trabajo nosotros elegimos hacer una pérdida de agua grande el cuerpo no es algo peligroso está contemplado está calibrado para que el día de la pelea haya una recuperación grande y tener una ventaja física en cuanto al peso del oponente si te pide una estructura muy grande tiene un tamaño muy grande para la categoría si a ese tamaño esa distancia le diciéramos peso la ventaja física es cada vez mayor entonces es una estrategia que nosotros elegimos hacer un corte de peso por ahí de 6 kilos vamos a una charla técnica tampoco de esto pero el protocolo más o menos consiste en quitar los hidratos de carbono o reducirlos a menos del 20 por ciento diario cuando faltan unos 15 días hacemos pesajes con 8 horas de ayuna durante 15 días para ir controlando el peso cuando faltan 10 días hacemos una super hidratación es una parte muy importante de la estrategia también si después vamos a cortar el peso en un sauna o por un método de inmersión como una baniera es una super hidratación que se calcula según el peso del deportista en un punto también unos 48 72 horas antes del pesaje comenzamos con un corte de sodio para que el agua no quede asociada a ningún producto dentro del cuerpo hacemos un ayuno de 12 horas una vez que sabemos el horario del pesaje una deshidratación parcial la noche anterior al pesaje y terminamos una deshidratación los kilos que nos faltan la mañana del pesaje a grosso modo esa es la estrategia y el protocolo de trabajo que utilizamos para dar el peso está calibrada la cantidad de agua la cantidad de sales la cantidad de proteínas los hidratos ya desaparecieron hace tiempo y lo mismo hacemos con la recomposición según cuánto peso queremos perder calculamos después cómo recomponer esos litros de agua ese kilo corporal y también donde cortarlo no trabajamos con un peso que llama peso específico de competencia es el peso donde encontramos a pepi en su mejor rendimiento dentro del gimnasio si el entrenador de lucha el entrenador de striking el preparador físico encuentran un peso donde pepi mejor rinde intentamos llegar a ese peso después de cortar peso si supongamos que ese peso fuera 88 kilos por decir algo bien son 11 kilos por encima del límite de la categoría y aspiramos llegar a ese peso y no 12 13 ni 14 kilos de más sino 11 porque es el peso que conocemos y en el cual evaluamos que mejor rinde así que ese es el trabajo que tenemos post-pesaje es que sos argentino y tomas mate bueno les vamos a mostrar las cositas que tenemos para cortar peso las sales de ipsum para la bañera la sweet sweet esta cremita es mágica porque te ponen la cremita en el cuerpo y empezás a chivar laxante porque a esta altura cuando tenés poca comida se dificulta hacer caca aparecieron por arte de magia las sales de rehidratación esto es lo primero que uno tiene que tomar para después de cortar peso en las sales de rehidratación el sabor a una portátil te metes acá y salís con dos o tres kilos menos una locura inexplicable ah bueno y después del sauna cuando hacemos sauna nos tapamos con diario porque ya ya no morimos no nos tapamos con toallas no me vuelvo como si fuese un porro gigante de toallas y me quedo ahí un rato más mañana tenemos que dar el peso hoy lo que vamos a hacer va a hacer un entrenamiento con el traje sauna es un traje térmico especial para ir despidiendo agua damos el peso tranco y bueno y después de dar el peso hay la parte que más mucho muchos preguntan qué es lo que podés comer después de dar el peso bueno las sales de rehidratantes fruta es clave también fruta por las primeras dos horas después de dar el peso fruta y la tarde después de la fruta se empieza a comer después podemos empezar a comer carbohidratos de calidad como el arroz por ejemplo que tienen arroz un poquito de salmón un poquito de mango a partir de las dos horas arroz pasta a la noche del pesaje me gusta comer un pedacito de pizza ahí con los pibes a la noche del pesaje vamos a ir a comer una comida italiana y con la vacancia bueno amigos terminamos por hoy mañana la primera batalla dale el peso pasado mañana vamos por la gloria esto para usted esto para ustedes gracias por seguir confiando en mí el sábado nuestro